Atención, María Corina Machado pidió a los militares y policías que no caigan en los atropellos del régimen y que cesen la represión contra el pueblo venezolano. La líder opositora envió un mensaje en el que llamó a sus seguidores a no abandonar las calles e instó a las fuerzas de seguridad oficialistas a no cometer los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el chavismo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro contenido informativo. Muchísimas gracias. María Corina Machado publicó este sábado un nuevo mensaje en las redes sociales en el que llamó a sus seguidores a mantenerse fuertes en esta lucha contra el fraude e instó a los cuerpos de seguridad del régimen a no caer en sus atropellos y sus maniobras que encubren crímenes de lesa humanidad. En el audio de poco más de cuatro minutos, la líder reiteró que gracias al apoyo del pueblo, Edmundo González consiguió un triunfo arrasador que luego fue respaldado por pruebas sólidas que han desatado la furia con la que el régimen nos ha tenido advertidos durante estos 25 años aquí y en todas partes del mundo. Consecuencia de ello, desde el pasado 29 de julio, cuando iniciaron las protestas pacíficas de Venezuela, ya se registraron 1.303 detenciones injustificadas de adolescentes, mujeres, políticos y defensores de derechos humanos, mientras 11 personas perdieron la vida. Esto, según Machado, es una clara muestra de que Maduro lo que busca es eliminar nuestra esperanza, tu fe en un futuro mejor. Este es un conflicto a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Para hablar de este tema, es un gusto saludar a Melanio Escobar, periodista venezolano, director de la ONG Redes Ayuda. Melanio, bienvenido. Por favor, Enrique, gracias por la llamada. De entrada la vende esto como la pelea con Elon Musk, que sus cohetes, que el hackeo, pero ¿es ello o es una censura a la sociedad? Por supuesto, mira, tenemos declaraciones del centro cárter que certifican que efectivamente no hay ningún tipo de evidencia de que haya existido ningún hackeo. Si a eso le sumamos que Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, pudo dar unos resultados que evidentemente se los inventó, ¿cómo sucedió esa falta de la transmisión? Hay demasiada evidencia, tanto en lo narrativo como en lo estudiado por el centro cárter, de que eso es un hecho que realmente fue inventado dentro del discurso oficialista. La pelea que se está inventando con Elon Musk es simplemente para ajustarse a esa narrativa que están tratando de venderle no solamente a la gente dentro de Venezuela, sino a la comunidad internacional de que el Consejo Nacional Electoral fue víctima de un ciberataque y que por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela ni el CNE pueden mostrar actas y al mismo tiempo esa narrativa funciona para tratar de desacreditar el esfuerzo que ha hecho la oposición de poder compilar todas esas actas que dan ganador a Edmundo González Urrutia. Y vale la pena aprovechar y recordarle a la gente que estas no son las actas de la oposición, son actas que imprime las máquinas del Consejo Nacional Electoral y que esa información luego se transmite a la totalización del CNE. Pero esto lo que hizo la oposición fue agarrarlo impreso, escanearlo y subirlo a un sitio web. Es evidente que lo que buscan es que las personas no puedan expresarse, no puedan denunciar las arbitrariedades que están pasando, porque desde el 28 de julio hasta la fecha hay más de 2.500 personas presas por motivos políticos, más de 25 fallecidos, 25 desaparecidos. Y toda esa información por dónde sale, Enrique? Por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook y por TikTok, ya que en Venezuela se ha construido en 25 años una hegemonía comunicacional que ha controlado a los medios públicos y privados. La única fuente de información tanto para entrar a Venezuela como para salir son las redes sociales y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, que están bloqueando algunas de ellas. Sí, esas mismas redes que el régimen utilizaba para su propaganda en YouTube, que logró tener su placa, tiktokero, Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas hace algunos años de esta intención de la red patria? ¿Qué fue de ello? Claro, mira, primero, esta no es la primera vez que Nicolás Maduro bloquea las redes sociales. Digamos que es la primera vez que lo hace vocal. Es decir, que a través de una locución en cadena nacional, dice que le da la orden a Conatel para que bloquee las redes sociales. Pero esto ya ha pasado antes. En el 2014, en el 2017, en el 2019, veíamos bloqueos intermitentes. Pero vámonos un poquito para el pasado. En el 2015, hubo una inversión multimillonaria para crear la red Nido, que era parte de la red patria, como bien lo señalas. La intención de esta inversión era tratar de emular plataformas como WhatsApp, como Instagram, como Facebook y, por supuesto, Twitter. Como muchos de los proyectos donde se le adjudica dinero por parte del Estado que ha realizado el régimen de Nicolás Maduro, ese dinero se perdió, la obra nunca se concretó y esta red de redes sociales, valga la redundancia, nunca fue creada. ¿Qué significa esto? Que al no tener algo paralelo, como en el caso de China, que ellos se crearon todas sus redes sociales paralelas, el Estado venezolano se queda sin un espacio donde propagar sus noticias, vamos a decirlo así, sus noticias oficiales, sus anuncios, comunicarse con la gente y adicionalmente se quedan sin un espacio donde propagar la propaganda y los fake news y toda la narrativa que tratan de sembrar. Por eso es que yo veo que en esta oportunidad se va a repetir el patrón que ya hemos visto en años anteriores de que los bloqueos son intermitentes, porque ellos también utilizan estas plataformas, Enrique. Y si a eso le sumamos la inversión también multimillonaria que han hecho de refrescar la imagen de Maduro para que sea más suave para el consumo de las generaciones más jóvenes y de crear productos para las redes sociales, más específicamente TikTok, donde Nicolás Maduro tiene una presencia brutal, yo diría que va a ser este patrón de ser intermitente y que no lo van a hacer completamente. Derechos a informar y a estar informados, pero también derechos digitales, como estudioso del tema, ¿conoces ello? Por supuesto, esto está violando los derechos digitales. Recordemos que Naciones Unidas reconoce el acceso al Internet como un derecho humano. Esto no solamente viola el derecho a la libertad de expresión, viola el derecho a informar y a estar informado, viola el derecho a la asociación y viola el derecho a defender derechos humanos, que es un derecho en sí mismo. Lo que estamos viendo es la continuidad del patrón de violación a los derechos humanos que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro desde que asumió la presidencia y lo que se ha denunciado en los diferentes organismos multilaterales de protección a los derechos humanos. Es tan preocupante la situación que está pasando en Venezuela que diferentes organizaciones que trabajamos temas de derechos digitales y que hacemos vida en el mundo de los derechos humanos, hicimos un comunicado que explica claramente cómo a través de la tecnología se ha permitido la violencia política en el país. Porque también Nicolás Maduro, tres días antes de la elección, hizo una actualización de una aplicación creada, en principio para compartir denuncias de una calle que está mal asfaltada o un servicio de Internet que no funciona. Se le creó una actualización para que a fines al Estado, para que a fines al régimen, denunciaran y pusieran dentro de esa aplicación información de opositores para luego ser secuestrados, arrestados y, bueno, en definitiva, torturados, como pasa en Venezuela. Ellos se estaban preparando para lo que iba a pasar el 28 de julio y han utilizado la tecnología para permitir las violaciones a los derechos humanos. Así como se ha utilizado para alzar voz, ¿pueden protegerse los ciudadanos que las redes no funcionen en su contra? Porque creo que ahí los están localizando los policías y los buscan, los cazan, por decirlo. Eso es parte del trabajo que se ha hecho durante muchos años, Enrique, de tratar de darle el conocimiento a las personas para que puedan utilizar las redes sociales de manera segura. El simple hecho de tener una cuenta en Twitter y que tú creas que la estás haciendo anónimo no es suficiente para mantener un rastro digital oculto. Es necesario que las personas entiendan que para poder mantener su privacidad en línea y también para poder tener acceso al contenido bloqueado, recordemos que en Venezuela la mayoría de los medios independientes no se puede tener acceso en Internet porque están bloqueados por el Estado, debemos utilizar una VPN, una red virtual privada. En estos momentos, debido al contexto de conflictividad que existe en el país, específicamente en Venezuela, compañías de VPN han creado servidores completos dedicados para ofrecer el servicio gratuito en el país. Estamos hablando de ProtonVPN, estamos hablando de Tunnelbird. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.